Bienvenidos, vamos a presentar nuestro reglamento interno de trabajo. Definición. Es un marco de regulación de las actuaciones laborales de los trabajadores de la Universidad de La Sabana, lo que permite garantizar el ejercicio de sus derechos, así como el cumplimiento de sus deberes, mediante criterios amplios que faciliten la convivencia dentro de la vida laboral en la universidad. Está compuesto por 22 capítulos ordenados así, el ámbito de aplicación, condiciones de admisión, periodo de prueba, trabajadores accidentales o transitorios, jornada laboral, de las horas extras y trabajo nocturno, días de descanso legalmente obligatorios, vacaciones remuneradas, permisos y licencias, salarios y pagos, salud, seguridad y riesgos laborales, prescripciones de orden, orden jerárquico, labores prohibidas para mujeres y menores, obligaciones y prohibiciones, escala de faltas, sanciones y procedimiento disciplinario, reclamos, presentación y tramitación, prevención y superación de conductas de acoso laboral, publicación de este reglamento, vigencia, disposiciones finales y cláusulas. Debemos saber que nuestro reglamento aplica a todos los trabajadores con contrato vinculados a la universidad. La jornada laboral máxima de nuestra universidad es de 47,5 horas a la semana, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, incluida la hora de almuerzo. Dentro de esta franja horaria estarán las jornadas que correspondan a los diferentes cargos. Al cumplir un año de labores, los trabajadores tenemos derecho a 15 días consecutivos de vacaciones remuneradas. Para los contratos a término inferior a un año, los trabajadores tenemos derecho al pago vacacional, proporcional al tiempo laborado. Al solicitar permisos y licencias laborales en casos como derecho al sufragio, funerales, grave calamidad doméstica, enfermedad comprobada, entre otros, estas deben ser presentadas de acuerdo al proceso establecido para tal solicitud. Es obligación de la universidad velar por la salud, seguridad e higiene de todos nosotros, verificando que estemos afiliados a una entidad promotora de salud y a una aseguradora de riesgos laborales. Como trabajadores tenemos responsabilidad sobre las medidas de higiene y seguridad que debemos tomar en el desempeño laboral. Es de especial atención el capítulo 14, el cual nos habla de las obligaciones y prohibiciones. Su transgresión, previo proceso disciplinario, implica la imposición de las sanciones correspondientes. Es muy importante que todos conozcamos el reglamento interno. Solo así sabremos de los derechos y los deberes de los trabajadores en la Universidad de La Sabana. ¡Gracias!